Raza, pues los invitó a Iván Romero a festejar su 30 aniversario aquí al Sinaloense, nuevo aquí en el Malecón, eh. Así que a un ladito tiene la botana, así que se va a poner reducido el cotarrero aquí, eh. Bueno, ahora sí, vamos para arriba, vénganse. Bueno, a mí se está buenísimo desde que llegamos. Aquí se encuentran varios implentes, varios cantantes. Y pues, bailando a Iván Romero ya. Y ya, vamos viendo aquí en el encuentro con la cadena. Al Sinalo, la Niki, ya agarraste pareja, no necesitas desbolada. Desbolada, marrera. Desbolada, marrera, no? Le dicen el plomo, le dicen el plomo. Le dicen el plomo porque se usa el beco. Eh, le dicen el plomo. Una chista seleccionada, agarras. Es mi madre que eres tan teó, yo soy el mío, soy el mundo. Yo soy el panteado, yo soy el hombre, lo sé. Ánimo, raza, pues nos venimos aquí a celebrar el 30 aniversario con el Iván Romero, que ahorita ya está la abandona por acá, ahorita se va a poner bueno este rollo, eh. Así, compa, así es la cosa de mi compa. Bienvenido mi compito aquí a mi aniversario. Gracias por venir, compa, la verdad, muchas gracias. Leловiste a Dios con él, que tú te alejas. Su igual al alza, cuéllate, la vela. Aquí me encontré, vamos a ver. Sí, muchos cánales, muchos enredos. En Antonio Sazueta, y taca, taca, taca. ¿Sabes qué? sabes que es que estamos pidiendo y como este calorcito tú sabes que la limonadita, la cervecita, el whisky, la palomita pues mira, tú sabes que yo soy lumbre y también me aprendo y me aprendo eso la personalidad es aquí al evento de Iván Romero por allá está también Corquito Cordero, Roberto Junior por allá también varios músicos, Iván Romero, músico de Julián Álvarez la cuaz haciendo show allá él no se deja de nada se revienta buen show gracias por ser parte de ustedes gracias y empieza la fiesta, gracias una cosa por ustedes margarita, margarita, no te dejes avanzar margarita, margarita, no te dejes avanzar margarita, margarita, no te dejes avanzar margarita, no te dejes avanzar te vuelo haciendo lo que te gusta tu presumiendo de pura y pura madre es pura eres basura basura, todo basura y esto ya no tiene cura y esto ya no tiene cura basura siempre será con las bretas ni voladas con esos ojos que ya me miran y me miran y me mata de amor ni con carro nuevo, ni con arajita nada es lo mismo la prueba soy que es lo que digo no tengo ni un centavo pero sin embargo solo sueno amor y tú eres el mío ni con carro nuevo, ni con regalito se compra un cariño la prueba soy que es lo que digo sé que eres engañado no puedo perdonarte lo sabes bien tú me caigaste de mí tú te burlaste y si quieres ir que te vaya a creer hay doble o el verón y te vas quizás tarde pensar que te voy a dejar de querer no sé no sé ni como diablos de ti me la voy a dejar de ti De tus 30 años, yo me viví, y buscaré mi nuevo amor. ¡Eh, salud! Yo como soy, le encontraré la felicidad, que tu amor nunca me dio amor. Estamos muy contentos, muy motivados, porque a pesar de todo lo que está sucediendo a los alrededores, pues, habemos empresarios que seguimos apostando y dándole para adelante. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, don Manuel, por daros la oportunidad de estar aquí, en este local tan hermoso. Gracias, amigos. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!